Y para toda la gente que a por la patas gala compañito Grupo con una cartel para todos ustedes Si señor Bueno Y una simple sonrisa Y un poco de luz Y sus ojos profundos Y si quiere reflejo Algún pensamiento Que alegre su mundo Hay tristes en sus ojos Hablando y callando Bailando conmigo Y una pena ajena Que llega a mi alma Me hace cariños La muchacha de los ojos tristes Y el sol la necesita amor Como el aire necesita ver Como el sol la necesito Yo en la muchacha de los ojos tristes He encontrado al fin una razón Para ser que sube la barria Con mis besos y su mirada amor Y es por una cartel si quita Que te va a기�án conmigo Y ya no lo sé Y ya no lo sé Y ya no lo sé Por una cartel si quita Por una cartel si quita Y ya no lo sé Y ya no lo sé Y ya no lo sé Y su nombre conozco, ya quiero volver a encontrarme en las olas En sus ojos yo toco, dormir poco a poco, olvidando las horas Yo pretendo saber, porque extraño razón, sus ojos no ríen Yo pretendo lograr, con tenor hay amor, en sus ojos felices La muchacha en los ojos tristes, vive sola, necesita amor Como el aire necesita ver, como el sol la necesito yo La muchacha en los ojos tristes, ha encontrado al fin una razón Para eso te hizo que nada real, con mis besos y mi gran amor Oh 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 ¡Gracias!